Y seguimos con gastronomía japonesa, marciana y deliciosa. Ya veréis qué tortilla. Se llama tortilla dulce japonesa y la verdad es que de aspecto es brutal. Cuando la haces dices, pero cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes. Pues como tantas cosas de gastronomía japonesa y de los japoneses en general, que son muy listosas, hacen cosas muy chulas y además algunas de ellas muy sencillas, como es esta. Veréis, vamos a hacer una tortilla con, nada, literalmente dos ingredientes, que son huevo y azúcar. Lo demás son unas gotitas, unos aderezos, para que no se pegue en la sartén, pero los ingredientes son, venid que los decimos que nos va a hacer gracia, tres huevos y 60 gramos de azúcar. Ya está, hijos míos, eso es lo que lleva este postre. Y es un postre espectacular y visualmente es la bomba. El zumo de limón es para que las claras monten bien y la mantequilla es para que no se pegue en la sartén. Ya está, vamos a empezar y salimos del entuerto. Nos hace falta separar claras y yemas, como es tradición. Venga, cascamos bien con decisión, superficie plana y abrimos. Ahí lo tenemos, uno, dos y tres, perfecto. Cogemos ahora con las manos bien limpias, me las he lavado a conciencia al terminar el anterior plato y ahora sacamos bien las claras, desclaramos las tres yémicas, esto por aquí. Muy bien. Una, dos y tres. Por cierto, postre. Intolerantes a la lactosa. Bueno, pues en vez de mantequilla le ponéis aceite de oliva o mantequilla sin lactosa y podéis. Intolerantes al gluten. No lleva harina, no hay ningún problema. Intolerantes a los frutos secos. Tampoco pasa nada. O sea, es muy difícil, salvo que seas intolerante al huevo. Mira, ahí sí que le hemos plegado. Pero por lo demás es una tortilla que va a ser difícil que te produzca alguna alergia. Tenemos que, por un lado, batir las yemas, simplemente romperlas un poquito y montar las claras a punto de nieve. Eso sí que es importante. Así que ya sabéis que para montar las claras las ponemos en la montadora. Tres claras. De aquí comen dos personas tranquilamente, con estas cantidades que estamos haciendo. Rompemos un poco la estructura de la clara. Lo voy a acercar por aquí para que lo veáis. Ahí está. Muy bien. Le damos un poquito de candela. Y para que las claras monten mejor, siempre es bueno poner un poquito de sal en escamas. Si no hay en escamas, sal normal. Pero en escamas rompe un poquito más la proteína. Y cuando va sacando la espumica le ponemos también unas gotas de zumo de limón que van a hacer que el merengue quede más firme y más brillante. Que aquí en esta receta, si cabe, es todavía más importante. Unas goticas significa esto. Cuatro, cinco, seis gotitas. No pasa nada. No es meter ahí zumo de medio limón. Y dejamos que esto vaya montando. El azúcar. Tenemos aquí 60 gramos de azúcar. Es decir, una cantidad muy justita de azúcar. No es un merengue clásico español o francés o italiano que lleva a veces más peso en azúcar que en claras. Y queda, pues ya sabéis, muy rico, pero ojo, se te caen los dientes. Entonces vamos a poner por aquí 40 gramos del azúcar. O 50 incluso, un poco a hojímetro. Se lo ponemos a las claras. Voy a bajar un poquito para que no lo hagáis. Lo he hecho al revés. Voy a bajar un poquito. Y por aquí las yemas. Vamos a atacar con las yemas. Cogemos una cuchara. Le echamos también por aquí un poquito de sal. Las goticas. Y ponemos el resto del azúcar por acá. Nos habrán quedado, pues eso, 10 gramos de azúcar, una cosa así, pero es para endulzar un poco la base de la tarta. Que diréis, pero qué tarta, ni qué tarta. Si aquí no hay ni bizcocho, ni hay harina, ni nada. Es una tarta. Ya lo veréis. Entonces, rompemos un poco el cuajado. Perfecto. Le damos un poco de candela. Ahí está. Y tenemos una sartén que tiene que estar en muy buen estado, antiadherente, para que no se nos pegue, puesto que las yemas si no se agarrarían muy fácil. Vamos a enmantequillarla. Esto es lo que os decía, que si hay intolerantes a la lactosa, pues no pasa nada. Ahora, quitamos la mantequilla, ponemos aceite de oliva, o ponemos una mantequilla sin lactosa, que hoy en día las hay y muy dignas. Nos llevamos por aquí. Esto. Vale, perfecto. Y una vez que tenemos eso, cogemos las yemas bien rotas y echamos con decisión. Antes de que cuajen todas en el centro, las repartimos, como si fuese una crepe, por toda la superficie. Ahí está. Y ahora ya rebañamos muy bien. Por cierto, esto hago cucharadas, también está muy bueno. Si no sois niquitosos, yemas batidas con azúcar, bueno, repostería de monjas de toda la vida. Si es que al final esto recuerda un poco también a una repostería de monja. Ponemos por aquí. Tenemos que subir un poquito el fuego, para que se tueste ligeramente la yema. Pero tened cuidado. ¿Cuándo tenemos que bajar el fuego? Cuando veamos que la parte de arriba está cuajada. Mira, cogeis la cucharita. ¿Veis esto todavía? Veis, está completamente crudo. Cuando veamos que esta parte de arriba está cuajada, procedemos a meter al merengue, que por cierto, le voy a meter candela. ¡A toda máquina! Veis, ahora sí que está esto cuajadito. Vamos a levantarlo incluso. Perfecto. Ahí va a parar. Me gusta que quede amarillito. Si queréis lo podéis tostar más, pero para mí ese es el punto bueno. Y el merengue, mientras tanto, mirad. ¡Qué gúntico! Mira qué cosa más bonita. Eso lo conseguimos gracias al zumo de limón y a la sal que hemos puesto, que nos monte un merengue fabuloso. Y ahora, tapamos toda la yema con nuestro merengue mágico. No escatiméis, hijos míos. Más vale que sobre, que no que falte. Ponemos por acá. Y lo tenemos listo. Ven. Repartimos por toda la sartén. Nivelamos. Y ahora podéis hacer esto de dos maneras. Los japoneses lo hacen de una forma que a mí me parece ya brutal para cogerle el punto que es. Tapan esto con otra sartén igual y dejan que se cocine al vapor. Pero yo creo que es mucho más práctico y mucho mejor ponerlo en el horno. Porque así el calor viene tanto de abajo como de arriba. Y se cocina mucho antes y de una forma mucho más segura y uniforme. Porque si no es muy difícil que el calor llegue por arriba y al centro. Sin que se queme lo de abajo. Así que tapamos esto por aquí. Sobre todo no rebaséis el nivel de la sartén para poder taparlo bien. Ojo que gustico, que bonito. Es hipnótico el merengue. No la música, que no soy especialmente fanático. Que también al que le guste pues también será hipnótico. Pero bueno, que me lío de lo que estamos hablando. Lo que es merengue es el hipnótico. Lo que es hipnótico es el merengue de pastelería. Se me cruzan las palabras cuando veo cosas como estas. ¿Lo veis? Cogemos por acá. Papel de aluminio. Simplemente tapamos. Ahí está. Y de esa forma generamos un poquito el efecto horno o baño maría con la humedad del merengue. Nos vamos al horno. Lo tenemos puesto a 170 grados. Cálculo que esto. En 10-12 minutitos tendremos un merengue cuajadito. La clara seguirá perfecta. La yema se tostará, pero no demasiado. Y podremos darle la vuelta a esta marcianada deliciosa que no podía ser de otro sitio más que de Japón. ¡Mía qué tal, Japón! Esto ya es opcional, pero a mí me gusta el toquecito del merengue tostado. Entonces cogemos soplete y quemamos ligeramente un poquito. No se va a ver en realidad porque le vamos a dar la vuelta, pero es que el saborcito que tiene... Mira, podríamos servirlo así, perfectamente. Y sería la bomba. Pero el saborcito del merengue requemado es un escándalo de bueno. Vale, hay que acordarse de que el mango quema porque lo hemos sacado del horno, que es una cosa que suele pasar. No estamos acostumbrados a meter sartenes en el horno y cuando las metemos se nos olvida. Cogemos el merengue, digo, cogemos la sartén y nos arreamos un quemazo que para qué. Pasamos por aquí la lengua pastelera. Muy bien. Ahí está con cuidadín. Vamos pasando para que se separe perfectamente. Si la sartén está en buen estado, la yema no se habrá pegado. No tiene por qué haber problema ninguno. Lo tenemos. Qué ganas de darle un lametón con la lengua a la lengua. Me voy a contener. Entonces, trapico, de lo que estábamos hablando. Cogemos esto por acá. Plato. Monta. Y una, dos y tres. Y cabe. Soltamos muy bien. Y ahí lo tenemos. Mirad qué auténtico espectáculo. Os voy a decir la verdad. Los japoneses aún hacen otra cosa. Que para mí es rizar el rizo. Y es que la cortan por la mitad y montan una con otra dejando la yema arriba. De tal manera que queda como una media luna. Pero a mí me parece que esto ya está perfecto. Si queréis, lo que podéis hacer para dejarla completamente cuadrada es recortarla con un cuchillito. Siguiendo el contorno de la yema. ¿Y cómo retiramos lo que sobra? Pues muy fácil. Cogeis una cucharica y vais retirando. No cuesta nada. Cogeis un cuenquito. Lo apartáis. ¿Y qué pasan con esos trocitos? Bueno, se sabe muy bien. Estos trocitos de merengue. Vete a saber dónde van a parar. Es que no me puedo hacer a la idea. Y ahora sí que sí. Vamos a ponerle un caminito de chocolate. Que con el calor además va a ir fundiendo. Unas frambuesitas. Y rematamos la jugada. Es que esto es como una tarta hecha solo con huevo. Y un poquito de azúcar. La cantidad de azúcar, por cierto, se puede regular. Yo he apostado por cantidad justica. Pero si sois lamineros podéis ponerle como en un merengue clásico. Hojita de menta. Y ahí lo tenéis. La tarta que todo el mundo puede hacer. Solo lleva huevos y azúcar. Y mira qué aspecto tiene. Es que esto solo se le puede ocurrir a un japonés. La tortilla dulce japonesa.